Y ahora sí, a bailar, a bailar, las canciones de mi tierra Tormenta se suelta Música Estoy llorando amargamente por una chola que no me quiere Estoy llorando amargamente por una chola que no me quiere Te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde a Dios me dices Te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde a Dios me dices Y ese juramento mujer, que bonito, no vale nada, no vale nada Música El juramento de las solteras, en esta vida no vale nada El juramento de las solteras, en esta vida no vale nada Ellas me dicen que soy borracho, pero no saben por qué yo vengo Escucha, 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 Reinaldo Sotomayor, esta es tu canción Música Arriba, arriba Arriba, arriba, abajo, 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 al centro, al centro, luego adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, luego adentro Te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde, adiós me dices, te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde, adiós me dices. Música Música